Bien, minutos finales y es momento de darle la bienvenida al profe José Serra para ver qué nos depara esta semana en materia de tiempo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Valentina Nicolás. ¿Qué nos depara esta semana? Mucha inestabilidad, un alivio para los productores agrícolas y ganaderos. Porque un frente frío de rápido desplazamiento se va a ingresar al territorio nacional por el suroeste trayendo lluvias y tormentas. Sobre todo afectando la región centro y sur del país. Vamos rápidamente a ver cómo se comportará el tiempo en la próxima imagen. Mañana, martes, en el norte, las temperaturas siguen elevadas. 32 grados la máxima, 15 la mínima, nubosidad variable, desmejora hacia la noche. En el sur, lluvias y tormentas durante las primeras horas del día, alguna mejora temporaria hacia la noche. Las temperaturas descienden. A raíz del frente frío, 18 grados la máxima, 8 la mínima. El día miércoles, en el norte, nubosidad variable, desmejoran las condiciones del tiempo nuevamente. Cielos cubiertos, a nubosos, algunas lluvias, no descartándose algunas tormentas. En el sur, las temperaturas permanecen estables. Nubosos a cubiertos, mejoras temporarias. Y el día jueves, en el norte, 25 grados. La temperatura máxima, 13 la mínima, con nubosidad variable, permanece inestable. Y en el sur, nuevamente, inestabilidad hacia la noche, con temperaturas de 16 grados máxima, 10 la mínima. Así que, Valentina Nicolás, mucha inestabilidad. Y esto viene muy bien para el sector agrícola ganado.